Y como aquí bien lo dijo Juan Díaz, la educación te va a dar el sustento y la posibilidad para soñar, pero sobre todo para hacer realidad tus sueños y lograr lo que tú, lo que tú te imagines. Hijo de la educación pública, me siento orgulloso de ver la calidad y el compromiso con la que muchos de nuestros maestros nos formaron, porque es el primer contacto con la autoridad, es el primer contacto con la formación, con el conocimiento, con los valores que depositan en ti para ser un buen ciudadano, para ser una buena.